Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una chica a quien conocí hace unas semanitas en el evento de la Asociación Latinoamericana de Mujeres. Ella se llama Margarita Everline. Margarita, bienvenida. Gracias. Margarita, bueno, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién es Margarita Everline? Bueno, yo soy mexicana de descendencia. Mis padres emigraron a los Estados Unidos antes de que naciera yo y mis hermanos y yo nacimos en California, crecimos en California, pero tuve una infancia muy interesante porque tuve la suerte de estar en un área donde habían muchas culturas. Entonces, me tocó tener experiencias con una mezcla de culturas en California y, bueno, historia larga, corta. Tengo partes de mí que vienen de muchas familias diferentes, no solamente la mía. Tengo unas personas, por ejemplo, que me pagaron la universidad y que me apoyaron mucho, que no son familia de sangre, pero yo los considero que son como mi familia. Ellos no son hispanos, entonces, tengo mucho conocimiento de su cultura de ellos. Entonces, esa es la persona que soy. He sido un resultado de una comunidad, de una familia hispana más la comunidad que la rodeaba y eso es lo que me ha formado en lo que soy ahora. Qué linda historia. Margarita, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces hoy día? Yo tengo una empresa de marketing, es una empresa de marketing que es de consulting, no sé cómo se dice en español. Asesoría, consultoría. Sí, y eso es lo que ofrecemos, es la base de lo que ofrecemos. También ofrecemos implementación de servicios de marketing, todo lo típico, los websites, anuncios digitales, campañas de cualquier medio que quieras, televisión, radio. Tenemos escritores, diseñadores. Hacemos todo el trabajo que sea necesario para hacer marketing de una empresa, pero lo que distingue mi compañía es que nos enfocamos en la asesoría. O sea, no vendemos servicios en sí, sino ofrecemos ayudar con estrategias para que las empresas puedan crecer y eso es lo que ofrecemos. Si se necesita hacer un website, si se necesita hacer una campaña digital o lo que sea, se hace, pero nuestra oferta principal siempre es la asesoría. ¿Qué necesita tu compañía? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Y en cuánto tiempo? Y de acuerdo a eso, ofrecemos paquetes de servicio. ¿Qué te llevó a abrir la empresa? ¿Cómo se llama primero que todo? Mi empresa se llama 360 Marketing Plus, que al principio se llamaba Social Margarita y fue un chiste, una broma, porque yo cuando comencé la empresa no la comencé como algo que iba a crecer a lo que es hoy. Yo comencé la empresa por necesidad y justo ayer que fue el Día de las Madres, medité mucho en los retos que he tenido como madre y emprendedora y me puse a pensar que la razón por la que comencé la empresa, cuando de veras me pregunto ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué lo hice? Por mis hijos. Yo soy una mamá de cuatro niños y están chicos ellos, tienen diez años, de cuatro a diez años están chicos y cuando yo tenía mi carrera yo nunca pensé en tener hijos, entonces yo formé una carrera en medios en un espacio muy competitivo donde había que viajar y todo lo que no te ayuda a ser buena mamá, eso era lo que yo tenía que hacer para mi trabajo y empecé a tener hijos y mis prioridades empezaron a cambiar y me empezó a molestar que no había flexibilidad en los trabajos y luego como mujer latina yo soy muy del mercado americano por mi estudio que tuve siempre al enfoque en el mercado americano y como mujer latina se me hizo muy difícil vivir aquí en Georgia y atender negocios anglosajones con personas que no tenían nada que ver con mi cultura te cuento que hasta llegué a un momento donde yo tenía clientes en todo el sureste del país y yo hacía negocios con ellos por teléfono y luego todo estaba bien y llegaba yo a la puerta del cliente y los conocíamos en persona mi nombre en escrito es Margie Eberline que no se oye nada hispano, mi acento en inglés no es hispano y yo notaba que me trataban diferente, o sea yo tenía mucha dificultad yo lo que hacía es manejaba cuentas con emisoras de televisión y agencias grandes en el sureste para la compañía Nielsen que es la que saca estadísticas de televidentes una compañía global muy prestigiosa tenía un trabajo yo muy prestigioso pero tenía mucha dificultad como mujer latina aquí en el sureste para hacer mi trabajo por cosas que no se hablaban pero que se sentían cuando yo llegaba y conocía a las personas yo miraba en sus ojos como un cambio y después se me hacía más difícil hacer negocios con ellos que cuando nos conocíamos nada más por teléfono era mucho más fácil y luego más aparte ser madre y preguntar como ¿cómo es que puedo viajar menos? se convirtió en un problema entonces lo que pasó fue que honestamente para mí tener hijos fue como ponerle el clavo a la taur de mi carrera que tenía porque yo había creado una carrera que no era compatible con ser mamá y yo entendía lo que estaba pasando entonces dije bueno ¿ahora qué hago? me tocó comenzar de nuevo traté a trabajar para agencias locales traté de trabajar para compañías locales de medios pero no me hallaba porque mi experiencia que yo tenía no era compatible con las oportunidades que se me ofrecía porque yo necesitaba más flexibilidad en el trabajo entonces ¿qué pasó? después de dos, tres intentos que no funcionaron como yo esperaba dije bueno ¿y ahora qué hago? entonces tenía yo unos contactos que me dijeron oh ¿por qué no nos haces marketing mientras estás con tus hijos? o haces lo que... y yo comencé la empresa social Margarita360 como broma por hacer trabajo como contratista y se me hizo chistoso porque como mi nombre primero es Margarita y soy súper social entonces dije le voy a poner así y así fue como comencé la empresa pero ya después creció vi la oportunidad vi que en el mercado había necesidad especialmente para el tipo de experiencias que yo personalmente traigo como en análisis de televidentes de estadísticas planificación de medios y dije bueno hay que hacerlo más formal entonces cambiamos el nombre a 360 Marketing Plus ¡Wow! tremenda historia increíble lo que te conllevó abrir tu propia empresa tengo entendido sin embargo que tuviste la oportunidad de participar en una película cuéntanos al respecto sí fue una oportunidad fenomenal que justo esta mañana fue lo primero que pensé de qué suerte tuve pero a la vez cómo es la vida porque yo me gradué de la universidad tenía una beca a la universidad y me gradué y no tenía un plan específico de lo que quería hacer y me dieron una oportunidad de trabajar en un banco en Beverly Hills y fíjate cómo es el destino en ese banco estaba la fundadora de Latina Magazine Christy Habegger y yo había leído mucho sobre ella me inspiraba mucho y dije bueno voy a aprovechar que estoy aquí en este banco para ver si la puedo conocer y me convertí como en un stalker porque estudié todo lo que pude de ella que es lo que le gusta para ver cómo me iba a meter yo a conocerla y no tenía yo agenda de nada más que conocerla porque yo decía cómo voy a pasar esta oportunidad estamos en el mismo edificio de pronto la voy a ver un día en el elevador y me tocó conocerla ella se impresionó mucho con la experiencia que yo tenía había mucha química entre las dos nos llevamos muy bien y un día que me llama y me dice mira me acaban de contratar como productora para una película me encantó tu personalidad cómo eres y me dijo en broma aunque te graduaste de Berkeley porque ella fue a Stanford que son rivales me dijo a pesar de eso me caes bien y le hace ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? y esa película era Spanglish y esa experiencia fue una de las experiencias más fenomenales que he tenido en mi vida tú sabes era recién graduada de la universidad trabajo de asistente de su asistente de Christy pero yo era como una esponja yo aprendí mucho de ella aprendí el valor de analizar estadísticas antes de hacer una decisión y así soy en todo estos días así soy en todo no nada más en marketing pero trabajé con ella en Spanglish me tocó trabajar en el guión me tocó trabajar un poco con casting aprendí un poco de visas para actrices porque teníamos que traer actrices yo le ayudaba con todo era su asistente de producción pero en partes era asistente personal porque yo le decía no tienes que hacer esto yo voy yo te ayudo y porque a mí me encantaba la oportunidad de ser parte de su vida yo era un fan de ella soy un fan de ella todavía y me cambió la vida porque después de eso fue que me enamoré con el proceso de analizar datos para hacer mejores decisiones de marketing y tener menos riesgo porque uno de los problemas más grandes y no importa si eres Coca-Cola o si acabas de empezar tu empresa de fábrica de zapatos analizar el marketing te puede ayudar a evitar gastar el marketing que no te va a dar los resultados que tú quieres y el análisis para mí es esa clave es lo que te va a ayudar a hacer las cosas con menos riesgos y eso fue lo que aprendí con ella trabajando en esa película y claro me divertí mucho trabajando con él firmamos en Malibu en Beverly Hills en áreas muy lindas y fue una experiencia para mí que nunca se me va a olvidar y que me siento muy como se dice blessed muy bendecida de haberla tenido a tan temprana edad porque ese tipo de trabajo a mí habían personas ya de 30 35 años que para mí yo tenía como 22 años que me decían yo ya llevo años aplicando para un trabajo de esos y no y yo pues ella me lo ofreció y a mí eso no pasa súper agradecida por esa oportunidad qué linda historia qué linda esa experiencia que tuviste y tan como dices a tan temprana edad y todo por analizar como dicen hay que uno tomar decisiones bien fundamentadas basadas en números en estadísticas en datos no así sacarlas de un sombrero sino tomaste la decisión correcta de averiguar sobre ellas sin buscar nada a cambio qué linda historia bueno has tenido la oportunidad de manejar la publicidad de cadenas de televisión hispana como Telemundo cuéntanos sobre esa experiencia yo lo que hacía en Telemundo era ventas entonces yo manejaba publicidad para los clientes de Telemundo que se anunciaban colaboraba claro con la marca Telemundo para presentar clientes que eran dignos de la marca porque aunque te anuncies o inviertas en un anuncio tiene que haber compatibilidad entonces yo identificaba empresas locales específicamente locales que no se estaban anunciando y que tenían una oportunidad de crecer sus negocios al anunciarse en Telemundo pero también trabajé con marcas nacionales corporativas por conexiones que yo tenía desde antes para ayudarles a desarrollar campañas creativas para sus marcas que eran llamas nacionales pero el enfoque para mí principal eran los negocios locales aquí en Atlanta que podían beneficiar de anunciarse en Telemundo volviendo a 360 Marketing Plus ¿quién es tu cliente principal hoy día? mi cliente principal es el cliente que entiende el valor de invertir en marketing eso es lo primero que yo busco porque es que hay muchos clientes que quieren crecer pero hay clientes que de veras no entienden nada de cómo funciona y que es una inversión y que no es algo rápido e instantáneo siempre ese es mi cliente ideal el cliente que entiende el valor de invertir en buen marketing que entiende que calidad es importante y clientes que quieren ofrecer un producto que va a ayudar a las personas ese es un punto muy importante para mí yo soy una persona que de veras cree en ética que no es muy común y a veces no es lo más indicado para el tipo de negocio en el que estoy porque te doy un ejemplo tú puedes tener una universidad por ejemplo que te contrate para que le manejes el marketing y en principio pues ok es una buena idea pero si yo me doy cuenta que esa universidad está cobrando más al hispano por ser más ignorante en este país del sistema universitario yo tendría un problema con eso este es como un ejemplo yo me fijo muy bien en la reputación de los clientes y me gusta yo físicamente conocerlos y ver qué tipo de personas son y que sean personas que no están tratando nada más de avanzar su servicio su producto porque quieren ganar dinero sino que de veras tengan una pasión por ayudar a las personas te doy un ejemplo de un cliente que me encanta trabajar con él un cliente que desarrolló una aplicación para conectar a trabajadores con compañías de construcción y es una app muy innovadora pero me encanta trabajar con este cliente porque cuando tú te sientas a hablar con él y le dices ¿por qué estás haciendo eso? él te va a decir porque yo como dueño de compañía de construcción me frustré de que yo no tenía tiempo con mi familia con mis seres queridos porque yo gastaba mucho tiempo en cosas administrativas y por eso desarrollé esta aplicación y por eso quiero ofrecerla a más dueños como yo que se están desgastando que están trabajando además y que necesitan algo para mejorar la calidad de sus vidas y claro para el trabajador al trabajador que va y busca trabajo que es el típico latino que viene inmigrante ok que va y busca trabajo en un home depot o en un lot en la calle que a veces no le pagan que lo estafan cuando tú encuentras un trabajo dentro de esta aplicación tú no tienes ese riesgo porque la compañía que te va a contratar está registrada hay un rastreo hay algo de seguridad y ese es un cliente ideal porque ese es un cliente que es innovador es apasionado por su producto y por el cliente y por lo que lo que significa su servicio en el mercado y a mí eso me encanta mejor dicho ese cliente de verdad está ofreciendo un servicio que va a cambiar la vida de las personas es una solución no se trata de él sino se trata de los demás sí y por un precio justo también wow excelente ¿qué se debe tomar en cuenta para crear una estrategia de marketing exitosa? yo sé que es mucho pero sí danos al menos unas ideas wow ok lo que se debe tomar en cuenta es lo primero es lo primero la marca el estilo es importante no te puedo contar las veces que he comenzado yo a tocar los proyectos de un nuevo cliente y el cliente ya desarrolló todo con un estilo que no era apropiado y se tiene que rehacer todo lo primero es tómate por favor tu tiempo con el nombre con el logo con la misión todo eso es enfadoso porque los emprendedores queremos lanzar y vender y ya o sea tenemos una desesperación ¿verdad? los emprendedores entonces trata de de tomarte ese tiempo al principio va a valer la pena porque después te va a tocar rehacer todo me pasó a mí yo admito ok yo cometí el error más grande pero también yo tenía una visión diferente para lo que estaba haciendo yo pensé que yo iba a trabajar nada más como freelancer y se convirtió en una compañía pero si yo hubiera hecho las cosas bien hubiera primero empezando empezado meditando en qué es lo que tiene que ser mi logo qué es lo que tienen que ser mis colores qué es lo que tiene que decir mi nombre de mi compañía y qué va a ser mi estilo la calidad la tipografía todo eso básico que nadie quiere ¿cómo se dice? slow down correr un poco más despacio para atender eso es lo primero después de ahí analizar a dónde quieres llegar y qué es lo que tienes para empezar comienza donde estás si no tienes más que 100 dólares en tu bolsa para marketing ok a dónde quieres llegar con esos 100 dólares y cómo es la manera más apropiada de invertirlo y cuánto tiempo te va a tardar para tu meta y ser realistas también no te puedo contar cuántos clientes dicen no pues yo quiero crecer a tal y tal y luego el presupuesto es así so I mean tienes que deber ser unreasonable razonable y pensar bien qué es lo que tienes cómo puedes empezar para empezar y trabaja desde ahí y pon expectativas realistas de cómo quieres expandir y por favor por por el amor de Dios ponlo en escrito es otra falla que yo veo que muchas personas no quieren hacer es poner un plan en escrito porque qué aburrido yo ya sé lo que voy a hacer lo tengo aquí pero yo juro que hay como una magia que cuando tú escribes lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer y en cuánto tiempo aunque no llegues a tu meta vas a llegar así un pelito de tu meta ¿por qué? porque no sé cuando está en escrito es no sé cambia la dinámica cambia todo lo haces haces un contrato con el universo no sé pero hace una diferencia yo siempre pregunto a los clientes enséñame tu plan en escrito y si no lo tienen antes de continuar se los doy de tarea porque es muy importante tener eso es el mapa es el mapa que te va sí a dirigir hacia dónde vas ¿no? exacto y tienes toda la razón bueno en la presentación la reciente presentación de la asociación latinoamericana nos hablaste sobre cómo hacer negocios en Amazon yo sé que es no tenemos mucho tiempo pero al menos danos algunas ideas de cómo podemos comenzar a hacer negocios en Amazon bueno lo principal es de veras analizar el potencial que hay para ti en el mercado y una de las cosas que regalé en la presentación eran estadísticas de diferentes búsquedas que se hacen en línea y para entender si debes de hacer una tienda en Amazon o de pronto puedes hacer tu propio website porque hay volumen de búsquedas para justificar esa oportunidad porque Amazon te cobra y también es muy restringido vender ciertas cosas en Amazon entonces ese es el segundo paso después de que determines si es apropiado para ti vender en Amazon es de investigar cuáles son los requisitos para los productos que tú quieres vender y ver si se puede y el tercer paso súper sencillo es hacer un plan para el branding o el marketing sencillo que tenga que ver con cómo vas a describir tus productos y cómo se tienen que ver las fotos y deberás invertir en una fotografía o una experiencia de fotos de buena calidad porque con Amazon o cualquier tienda en línea tú vas a vender con la foto todo lo visual una imagen vale más que mil palabras sí exacto tú das talleres y das charlas ¿a quién va dirigida esas charlas? pues para mí dar talleres y dar charlas es algo nuevo que me gustaría hacer más porque estoy en una etapa de mi negocio donde tengo más tiempo para esas cosas lo que más hago son sesiones de estrategias que ofrecemos como un servicio en 360 Marketing Plus para las personas que de pronto no necesitan nuestros servicios de pronto ya tienen a alguien o de pronto no saben que lo que necesitan les ofrecemos algo que es una sesión de estrategia donde se hace un análisis de la marca en sí cómo está se hace un análisis competitivo y se les da un mapa por ejemplo hace poco hice una sesión de estrategia para una persona que está dando coaching de vida profesional que me encanta voy a ser clienta también de ella y le hicimos un mapa de cómo se debe de ver su curriculum de cursos y cuáles debe promover primero de acuerdo a lo que la gente está buscando en línea hicimos toda esa tarea para ella y le dimos como quien dice la receta para el éxito y así ella no tiene que experimentar llegamos a lo mismo la idea es de to minimize the risk de tener menos riesgo y con esas sesiones de estrategia para eso están diseñadas y durante la sesión de estrategia se puede hablar un poco más de los servicios que de pronto van a necesitar ya si es un website un flyer eso es lo de menos pero lo importante es que tenga muy claro su estrategia que va a trabajar y ahorita estoy explorando diferentes oportunidades de asociarme con organizaciones como la asociación latinoamericana organizaciones sin fines de lucros para hacer charlas similares a los principios que seguimos en las sesiones de estrategia pero más para grupos y hacerlas gratuitas me gustaría llegar a ese nivel en un par de meses voy a ir a hacer una charla gratuita en las vegas para una convención que va a haber allá de vendedores en línea va a ser una conferencia internacional que estoy muy emocionada y voy a ser creo que una de las únicas presentadoras en español que pecado ¿no? entonces es que no hay y yo estoy buscando entonces nos encontramos y dije hagámoslo porque me apasiona mucho no sé si tú tú sabes pero los negocios hispanos en los estados unidos son targets ¿cómo se dice targets? son objetivos son metas son objetivos grandes para servicios predatorios predatory ok son es el el hispano emprendedor aquí en los estados unidos es más que más que ningún otro emprendedor una víctima de servicios que están ahí para sacarles eh dinero aprovecharse sí aprovecharse sí pasa en finanzas ok son víctimas de servicios así cuando se trata de préstamos pasa en servicios legales a mí pasa en todos se aprovechan de la ignorancia de ellos lamentablemente y como yo soy experta en marketing a mí me apasiona mucho cualquier oportunidad que me ayude a educar al hispano de lo que debe de esperar de una agencia de marketing por ejemplo algo que me pasa o que me topo mucho lo de la cuestión de los websites y del logo no te puedo decir y me da una rabia de que se les venden websites a los dueños de negocio hispano o se les venden logos pero no se les vende o no se les otorga el derecho a esos a esos a esas ese trabajo que se les hizo como tengo un restaurante que le hicieron un website y el señor ni siquiera puede entrar al website no puede cambiar el website y yo que pecado el señor pagó miles de dólares y porque es hispano hicieron un trato así y no hay y yo le dije yo tengo una abogada yo te ayudo como yo pueda y donde está tu contrato no pues me prometieron todo así nada más y no y yo no que pecado yo todo lo hago en mi empresa todo lo hacemos con contratos siempre se define de quiénes son los derechos mis clientes están protegidos con seguros del trabajo que hacemos garantías todo y no te puedo decir cuántas veces yo me topo con personas que dicen bueno pues yo voy a ofrecer marketing y van y le venden y no le dan lo que el cliente paga y ya cuando el cliente trata de buscar a esa persona ya no está se fue para otro lado es pasa tanto en mi espacio y yo estoy ahorita en una misión para educar donde yo pueda donde me den una plataforma yo voy yo hablo yo cuento todo yo advierto yo les digo no firmes no hagas que no te pase esto porque aunque nunca me contraten a mí para hacer su marketing esa no es la meta yo siento una responsabilidad de educar porque yo en todo el emprendedor hispano yo veo yo veo a mis tíos yo veo a mi familia yo veo o sea yo veo a mis padres que tan tanto que trabajan por ese dinero mi papá hasta la fecha guarda todo su dinero en la casa no le voy a decir donde vive por tantas por tantas cosas que le hicieron que no confía de nadie que tristeza y que tristeza si tienes razón hace falta ayudarlo bastante y decirles cómo funcionan las cosas de verdad que no se dejen aprovechar si es es así lamentablemente ¿qué planes tienes para el futuro Margarita? cuéntanos de tus planes pues de mis planes claro es expandir ofrecer más servicios a más negocios ese siempre es el plan y el otro plan es lo que acabo de contar que es mi prioridad de invertir más tiempo conocí a una señora que es una emprendedora que yo admiro mucho durante el evento de Pes Mujer que hubo aquí en Atlanta y algo que ella me dijo me inspiró mucho ella se llama María Ríos y es la dueña de una empresa de Waste Management y me tocó a mí conducir en mi auto con ella cuando estaba yo estuve en esa conferencia pero qué interesante ah bueno no le preguntes de la experiencia porque creo que las asusté de cómo manejo pero aproveché de preguntarle de todo y se me quedó un consejo que me dio que 30% del tiempo cuando llegues a cierto nivel me dijo 30% de tu tiempo dedícalo a educar a la comunidad y se me quedó ese número yo estoy trabajando en eso quiero trabajar mi negocio de cuál manera de que por lo menos 30% siempre se reserve para educar y para colaborar y para ayudar y para involucrarme en la comunidad y eso es algo que yo le prometí a ella que lo iba a hacer y le dije para la próxima vez que me veas te voy a decir ok seguí tu consejo y así es como cambió mi negocio así es como cambió mi vida ese número no se me va a olvidar y tengo ese compromiso con ella y conmigo misma de reestructurar un poco mi agenda mi tiempo para invertir ese tiempo porque toma trabajo yo tengo que organizar mi negocio de tal manera para sacarme de ahí y meterme en otras cosas y esa es una meta grande que tengo para el resto de este año es de hacer ese shift es de hacer ese cambio que lindo que lindo consejo bueno yo le dedico el 70% es a educar qué suerte bueno esa es mi misión poder inspirar pero me encanta me encanta que puedas lograrlo y yo sé que lo vas a hacer porque se te nota la pasión que tienes por la comunidad bueno ¿te consideras una hispana realizada? sí claro me considero una hispana realizada porque cuando cuando mis padres tenían una idea de lo que querían para sus hijos y cuando mis padres me platicaban de los sueños que tenían para mí y cuando yo veo mi vida y como es ahorita es lo que ellos querían es su sueño de ellos el día que yo me gradué de la universidad me pongo emocional mi papá trabaja en construcción hasta la fecha es una persona muy sencilla y es mi héroe el día que yo me gradué de la universidad yo ese diploma en cuanto me lo dieron yo se lo di a él y hasta la fecha todo lo que hago mis papás ni siquiera entienden lo que hago porque no son profesionales y me dicen pero es que yo no entiendo ¿y cómo es que es lo que hacen? pero pero ellos ellos están tan orgullosos de de lo que he hecho de la vida que tengo y yo me veo reflejada en sus ojos y en sus sueños y eso es lo que me hace sentir como una hispana realizada de que yo veo yo veo en mí lo que ellos querían yo veo en mí los sueños que ellos tenían y también los míos porque los sueños de ellos se convirtieron en sueños míos yo los adapté a mi propio estilo y eso me hace sentir tan orgullosa no nada más de mí misma sino de ellos porque ellos me apoyaron siempre mi mamá mi mamá como pudo mi papá como pudo I mean es una inspiración de veras de que yo tenga las oportunidades que he tenido de trabajar donde he trabajado de tener esta empresa y y sabiendo que mi papá logró producir eso en mí con su sencillez con sus principios de de hija usted nunca 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 se le olvide darle gracias si alguien hace algo por usted esos consejos todavía los aplico en mi negocio lo que leo en la biblia y lo que me dice mi papá yo lo aplico y funciona y me encanta me encanta la vida que tengo gracias a Dios y me alegra que que te sientes realizada no solo por los sueños de tus padres sino por los tuyos propios que lindo wow me hiciste llorar también ay perdón no 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 bueno tú eres madre eres empresaria esposa ¿cómo haces para combinar todos esos roles todavía estar donde estar con ser realizada sentirte realizada wow esa también es una pregunta súper grande pero dos cosas muy importantes es la fe yo rezo mucho no soy una persona perfecta y Dios sabe que yo lo necesito con una desesperación y la otra es tengo un esposo fenomenal que me apoya que es es mi porrista siempre no ha sido fácil mantener nuestro matrimonio nuestra familia y con todos los cambios y con todos los sacrificios para lanzar la empresa en cada etapa pues él lucha conmigo y estoy muy agradecida por ese apoyo que tengo de mi esposo y y de la fe que yo honestamente no soy una persona perfecta he cometido muchos errores pero pero con la fe siempre Dios me abre la puerta me corrige me castiga a veces no de manera fea no sé cómo decirlo en español pero convict ¿cómo se dice convict? me llama la atención de su propia sí te llama la atención exacto te hace te hace recapacitar en lo que se está haciendo mal para que lo hagas mejor la próxima vez sí sí y han llegado tentaciones muchas tentaciones de hacer las cosas de maneras no éticas y y me ha dolido a veces he perdido miles de dólares he perdido oportunidades por hacer cosas de manera ética cuando se me hacía muy fácil hacerlo de otra manera y y siempre me duele no te voy a mentir y me y me da coraje pero luego yo veo como eh la vida da la vuelta y y lo que perdí acá lo recompensé por acá de alguna otra manera y y Dios es fiel y y yo de veras veo eso y creo eso aunque a veces se me olvida voy a ser honesta a veces se me olvida estoy en el momento pierdo la fe pierdo las ganas pierdo todo pero siempre siempre este eso es lo que me salva es esa fe esa voz esa ok que es la meta aquí no te me desvíes quédate por acá sí ¿qué te falta por hacer Margarita? bueno por hacer es mis hijos me falta por por ver lo que van a hacer por ayudarlos a que ellos realicen sus sus vidas sus sueños mi manera de ser madre es de observar como Dios me los dio y de ayudarlos a desarrollar a lo que ya son y y eso también me cuesta mucho tiempo mucha inversión y es ahorita una meta grande que me falta por hacer yo quisiera llegar a algún punto donde mis hijos ya estén desarrollados y que y que yo haya hecho mi trabajo y que ellos sean ya estén por su camino eso es un un sueño grande para mí que me falta por hacer y claro en cuestión a la a la empresa es crecerla a algo algo más grande de lo que es ahorita obvio siempre crecer qué consejo le puedes dar a las hispanas que quieren alcanzar sus sueños en este país no lo traten de hacer solas y contienen sus instintos busquen personas que llenen los huecos que ustedes tienen todos tenemos huecos y busca a alguien que sea fuerte donde tú eres débil y sigue tus instintos si sientes que esa persona no es una buena persona o algo no te no te llama no te llama la atención ok busca a alguien más y busca a alguien más hasta que crees un sistema de apoyo porque es muy difícil por lo mismo que nos pasa como hispanas confiar especialmente entre hispanos somos los primeros que abusamos a veces desgraciadamente yo voy a decirlo aquí en este mercado yo lo he visto que a veces es el inmigrante que le roba al otro inmigrante y es feo ver eso yo entiendo pero no por eso te cierres busca 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 hasta que encuentres personas que llenen los huecos que tú tienes y que tú sientas paz de la relación y que sientas confianza y no lo trates de hacer sola porque no se puede yo no creo que se puede por más fuerte que sea y estamos hechos yo creo como seres humanos para vivir en relación para vivir en en comunidad así es así es algo más que te gustaría agregar wow algo más es si si tienes un sueño y y estás rodeado de personas negativas o si estás rodeado de de tu propia mente que te dice tú no puedes busca una segunda opinión habla con alguien que que te conozca más que te conozcas tú misma y y este no 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 hagas tus sueños al lado ni por tus propios pensamientos negativos ni por los de nadie más porque si tú tienes un sueño y de veras lo tienes en el alma no te va no vas a descansar hasta que hagas algo al respecto margarita muchísimas gracias por la oportunidad por abrir las puertas de tu vida por darnos consejos de verdad fue una excelente presentación una excelente entrevista y espero tener la oportunidad de tenerte de nuevo en Inspiración Hispana gracias bueno y a todas muchísimas gracias por escuchar y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispana realizada.com o en persona gracias y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.